Ok, Red. Necesito que no tienes esa cosa porque es muy valiosa. ¿Red? ¿Eres mudo? Te dije que no... ¡Ah! Dejen que no la tiraras. Todos y me quedan botando unos ojos. ¡Vengo! Intenté soportarlos, pero me defraudan así. Y ahora moriré pinchado. Iba a ser muy doloroso. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me está calando! Es hora de robar. No sé cómo ser para explicarlo. Quizás me estoy enamorando. Pero realmente me estoy enamorando. En la plaza que nos encontramos. Las palabras que cruzamos fueron hechas para... ¡Jorden! ¿Dónde estás? ¡Gracias!